En el país la primera causa de muerte son los accidentes cardiovasculares, muchos de estos se dan debido a la mala alimentación. En el mundo 41 millones de personas mueren a causa de hipertensión, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo las primeras causas de morbi-mortalidad en el país, ¿verdad? Vemos como los padecimientos de infarto, almeocardio, la primera causa de muerte, la obesidad, las últimas encuestas nos han dicho y obesidad infantil, principalmente en niños de 5 a 12 años ya empezamos a tener las altas tasas de obesidad infantil. Este tipo de enfermedades y decesos se pueden prevenir con el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día. En todo el mundo las dietas malsanas y la actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles entre la diabetes, la cardiopatía, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Costa Rica tiene 5 años de celebrar el Día del Consumo de Frutas y Verduras por decreto, con el fin de bajar los índices de obesidad, sobrepeso, así como reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. presentador小 members Ha creado el Día del Espírit mg de César un grupo de